Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es... ¿Una enfermedad? Ajá Pero ahí ya no sé qué sea ¿Una enfermedad? Si es una enfermedad, ¿pero de qué? ¿Quién sabe? No No, no sabe No Es que no recuerdo la verdad Es una enfermedad infecciosa crónica la cual es causada por una bacteria Esta bacteria lo que hace es que afecta principalmente a la piel Y posteriormente puede afectar la sensibilidad en brazos y en tus piernas No, no, no sé qué es ¿Puede ser una enfermedad de transmisión? Puede ser una enfermedad, ¿no? De transmisión sexual De transmisión sexual Pues es algo que sale, pero no recuerdo en qué parte del cuerpo ¿Usted sale por el cuerpo? Pues es, sí que es una enfermedad muy contagiosa Es una enfermedad que es muy contagiosa Aquí se puede dar la muerte, ¿no? Si es causada por una bacteria o no Desagradarme al verla Es una enfermedad que actualmente cuenta con cura y tratamiento Siempre y cuando ésta se diagnostica a tiempo Los síntomas son unas manchas más claras Que el tono de la piel y lesiones cutáneas de diferentes formas y tamaños Acompañadas de falta de sensibilidad y de debilidad muscular Antiguamente se aislaba a estas personas En la actualidad existen miles de tratamientos Ya que una persona no se puede contagiar fácilmente A menos que conviva mucho tiempo con ésta Hashtag notemanchis Cuatro años sin mirarte Tres los tales y un bolero ¡Gracias!